Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Comenzamos el estudio de Lucas, entonces la vez pasada hablamos de la familia de Zacarías y Elizabeth. Hicimos una pequeña meditación en torno a la vida de este hogar y hoy vamos a hablar un poco ya del anuncio del ángel a Zacarías y bueno, algunos aspectos que encontramos ahí en el verso 8. Entonces vamos a leer desde el verso 8 hasta la parte donde vamos a meditar hoy. Dice No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces será hasta ahí. La lectura y los pasajes que vamos a considerar. Entonces, bueno, vamos a volver desde el verso 8 y a ir meditando un poco más en cada asunto. Dice Ya se nos había dicho que, bueno, estaba Zacarías y Elizabeth que eran ya de edad, que ella era estéril, que ellos eran hombres justos y rectos delante del Señor y que no tenían hijos. Entonces se nos había dicho que en turno le tocaba a la clase de Zacarías ofrecer el sacerdocio. Entonces ahí es el pasaje donde comenzamos. Y dice Porque eran muchos de su clase, pero solo uno podía entrar a ofrecer el incienso. Entonces, en suerte le tocó a Zacarías. Entrando él en el santuario del Señor. Entonces, el santuario tenía algunas divisiones, unos muros de separación. Entonces, dentro del muro estaba Zacarías ofreciendo el incienso y fuera del muro estaba el pueblo a la expectativa. Y dice Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y comenzando a resaltar una palabra, o sea, ve que en el verso 9, en el verso 10 y en el verso 11 aparece incienso. Ofrecer incienso a la hora del incienso y se le aparece el ángel en el altar del incienso. Esos datos son bien interesantes porque eso, lo que está haciendo Lucas es mostrar la escena. Nosotros aquí hace tiempo hicimos un estudio que se llamó el tabernáculo de Moisés. Cuando estudiamos el altar del incienso, vinimos a estos pasajes. Entonces, en la Biblia el incienso siempre habla de las oraciones. Entonces, bien interesante que era la hora del incienso, le tocó en suerte ofrecer incienso y se le aparece el ángel del Señor al lado del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, antes de comenzar a estudiar otros asuntos, yo quiero resaltar un poco el aspecto de la oración. El Salmo 141, verso 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y un pasaje en Apocalipsis, si quieren leerlo, Apocalipsis 5, verso 8. La misma escritura nos interpreta qué significa el incienso, como venimos diciendo y como lo decía el salmista. Apocalipsis 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y el mismo Juan nos explica, que son las oraciones de los santos. Entonces, esto es bien interesante porque en medio de todas las cosas que vamos a decir hoy, vamos a resaltar un poco en la importancia de la oración. Como decíamos hace ocho días, es muy difícil encontrar una persona justa y repensible que no tenga una verdadera vida de oración. Entonces, hoy vamos a hablar del anuncio de Juan, del ángel acerca del nacimiento de Juan y la oración. Porque eso tiene mucha enseñanza para nosotros que hemos alcanzado estos tiempos. Si bien esto es un aspecto histórico, pero todas estas cosas que el Señor está hablando tienen mucha enseñanza para nosotros. Y no solo queremos leer el Evangelio como los hechos que han sucedido, sino que aprender de esos hechos que nos enseñan bastante a nuestra vida. Entonces, hay algo en las Escrituras que uno conoce y entiende a la luz de la palabra que es la soberanía de Dios. Nosotros tenemos un Dios que es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo hará. Y no hay nadie que se lo impida. O sea, Dios siempre ha tenido el control de las cosas y Él va a llevar a cabo su voluntad por encima aún de la rebelión del hombre y la rebelión de las tinieblas. Pero es interesante que aunque nadie se puede oponer a la voluntad soberana de Dios, es interesante que Dios permita que los hombres sí puedan cooperar en esa soberanía suya. ¿Cómo así? Es imposible que el hombre impida lo que Dios va a hacer. Pero es interesante que Dios de la antigüedad haya prometido un Mesías. Pero antes de que viniera el Mesías, vendría alguien que iba a preparar el camino de Él. Y como vamos a leer más adelante, ese hombre ya estaba descrito y anunciado. Era un profeta, Juan el Bautista. Pero aunque Dios había dicho que eso iba a suceder, es interesante que Dios involucre la oración de Zacarías y Elizabeth en relación a ese propósito. Entonces, por eso decimos, aunque nadie puede oponerse a lo que Dios se ha propuesto en su corazón, hay personas que sí pueden cooperar. Y una de las mejores maneras que Dios le ha dado a sus siervos para cooperar en lo que Él se ha propuesto hacer, es la oración. Y esto es algo, pero de verdad hermano, que cuando uno comienza a considerar la oración en la economía de Dios, tiene un plan muy precioso. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el asunto desde ahí. Vamos a Amós capítulo 3, verso 7. Aunque para algunos hermanos suena escandaloso, la oración es participante en la manera como Dios hace las cosas. Porque hay cristianos que dicen así, yo he escuchado cristianos que dicen así, hasta hermanos, queridos. Pero llegan, dicen así, hermano, los tiempos que estamos viviendo, ya la Biblia le habló del anticristo, ya le habló del gobierno mundial, habló de la apostasía. Ya eso va a suceder, hagamos o nosotros algo o no, eso va a suceder. Pero la Biblia también dice que oremos por nuestros gobernantes. Mira lo interesante. A pesar de que la Biblia dice que van a suceder cosas, Dios nos dice que oremos por ciertas cosas. Eso es en lo negativo, pero en lo positivo también. A veces nosotros escuchamos pasajes como dice, la tierra, el reino de los cielos llegará hasta los confines de la tierra. O sea, el evangelio será predicado en todo lugar. Pero el hecho de que la Biblia diga algo, no nos exime de la responsabilidad a nosotros de orar. Y a veces a nosotros se nos olvida de esa parte, hermano. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que de su descendencia, él haría una gran nación. Entonces, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, pero la esposa de Isaac era estéril. Así como la mamá de Isaac también era estéril, Sara era estéril, pero Rebeca también era estéril. Isaac, conociendo que Dios había hecho una promesa a su padre que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero al ver Isaac, la estérilidad de su esposa Rebeca, él dice en la Biblia, que oró. Y que la oración fue oída por el Señor y el Señor le concedió dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Qué quiere decir eso? Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como el polvo de la arena de la tierra. Pero eso no quería decir que Isaac no debía orar. Es más, lo que Dios había dicho llegó a ser o llegó a llevarse a cabo cuando Isaac oró. Eso es un misterio, hermano. ¿Dios necesitaba de la oración de Isaac? No, él es soberano. Pero Dios en su soberanía quiere que sus hijos oren. Mira cómo comienza el asunto, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. ¿Acaso Dios no había dicho que él iba a dar un profeta? Sí. Pero el Señor permitió que dos hombres en la tierra, una familia, orara por lo que Dios había hecho. Parecía un asunto solo familiar. Pero comienza a ver que es un asunto involucrado en la economía y el desarrollo del propósito de Dios. Entonces es muy interesante. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque Dios no hace nada sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Pero una vez los siervos los profetas han entendido cuál es la voluntad de Dios, lo primero que ellos deben hacer es orar. Muchas veces nosotros solo nos contentamos con oír y entender y no oramos. Mira lo que dice ahí Amos. Porque no hará nada Jehová el Señor. Él es soberano. Él puede hacer las cosas como Él quiera. Amos 3.7 Pero mira lo que dice la palabra. Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El hermano Westman tiene un libro muy bueno que se llama de la oración. Creo que se llama cuando la oración gobierna... Bueno, no me acuerdo. Se llama la oración. Pero el subtítulo es como cuando la tierra gobierna los cielos con la oración. Algo así. Pero la idea es que... Y el hermano lo explica muy bien ahí. Él dice la oración no comienza con nosotros. Y usted lo ve en Apocalipsis porque usted ve a algunos ángeles derramando incienso a la tierra. O sea, antes de que el incienso suba, primero tiene que bajar. ¿Cómo así? Antes de que nosotros podamos orar para que nuestra oración realmente sea eficaz, comienza con Dios revelarnos su voluntad o transmitirnos su querer a nuestro espíritu. Y la respuesta cuando yo consigo cuál es la voluntad del Señor es orar. O sea, que comienza el dándomela a mí, yo recibiéndola, y lo que debo hacer ahora es devolverla. Algo así es la oración. Es un misterio, pero así es. Porque cuando yo oro en mi propio corazón, la oración comenzó conmigo y no va a ser respondida. La verdadera oración comienza con Dios, poniendo en nuestro corazón su voluntad, lo que Él quiere hacer. Pero lo que Él espera aquí en la tierra es que esa oración sea elevada hacia los cielos. Entonces, así como Dios no hace nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas, podríamos decir también algo, hermano. Dios no hace nada sin que sus profetas no oren por lo que Él les ha revelado. Ahí te lo vamos a leer. Por eso le decía que aquí la oración tiene un... La Biblia dice más adelante, si se pusieran dos de acuerdo aquí en la tierra, y oraren, y pidieren, mi Padre que está en los cielos, les responderá. Entonces, no es que estos dos que se ponen aquí en la tierra comenzaron un asunto, sino seguramente esos dos son depositarios del secreto del Señor. Vamos a leer algunos pasajes para que vayamos entendiendo un poco esto, que es muy precioso y que se hace muy importante para nuestra vida. El ejemplo de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 2. El capítulo 9 de Daniel es el capítulo de la oración de Daniel al Señor. La oración que surge de una revelación de Dios. Porque, como leíamos ahí en Amós, no hay nada que Dios haga sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y Jeremías, cuando Dios le da la profecía acerca del cautiverio de Israel, Dios le da una tremenda revelación a Jeremías. La revelación... ¿Jeremías o Ezequiel? Bueno, me cruzo ahí un poquito el este. Que el pueblo de Israel iba a durar 70 años en cautiverio en Babilonia. O sea, Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. O sea, que Daniel cuando iba a Babilonia y cuando fue llevado en cautiverio, él conocía las palabras del profeta. Entonces, cuando comienza a pasar ese tiempo y en las cuentas de Daniel ya están pasando los 70 años que Dios había dicho, Daniel, ¿ahora qué hace? Orar. Por eso les decía, Dios revela algo a sus siervos, pero Daniel se hubiera podido quedar... Bueno, sí, el Señor dijo que en 70 años. Sí, 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 si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero mire el ejemplo de Daniel. Daniel, al entender esto, oro. Que a veces nosotros no lo entendemos, hermano. A veces nosotros decimos, en ejemplos muy sencillos, los pastores. Dios necesita levantar pastores ancianos en la iglesia y hacemos un tremendo mensaje acerca de las características de los pastores. Y todos nos levantamos y decimos, amén, así deben ser los pastores. Pero muy pocos van al cuarto y se arrollan y dicen, Señor, levanta pastores entre nosotros. Levanta hombres con esto y esto y esto que tú dices en tu palabra. ¿Sí ven? A veces no es sólo conocer la voluntad del Señor. La responsabilidad de nosotros es orar por eso. Dice, entonces mire lo que pasó ahí en el verso 2 de Daniel 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, así era Jeremías, en los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, mira lo que hizo Daniel. Miró atentamente el libro de Jeremías acerca de las desolaciones. Entonces dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Eso es muy interesante, hermano. Esa es la fiel respuesta de un hombre que ha entendido cuál es la voluntad de Dios. El hombre que ha entendido cuál es la voluntad de Dios en cualquier área que Dios ha querido mostrársela, lo primero que debería hacer es orar, orar. O sea, yo entendí, digamos, yo entendí que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea esposo. Dios me hizo esposo. Ahora yo debo orar, Señor. Tú has dicho que yo quiero ser un buen esposo. Dios, enséñame que es ser un buen esposo a la luz tuya, Señor. ¿Sí? No solo conocer la voluntad de Dios. Necesitamos orar en relación a esa voluntad. Parece que esa es la visión completa. Porque a veces solo hablamos de la soberanía de Dios. Y sí, la soberanía de Dios existe. Pero también existe que Dios hace las cosas que Él se ha propuesto con un cuerpo que Él tiene, que es su pueblo o su iglesia o con sus siervos. Y dice en el verso 20. Porque Daniel ora y la respuesta es inmediata. Hay respuestas que duran más años. Por ejemplo, en el caso que yo les decía de Isaac, dice que cuando Él se casó con Rebeca tenía 40 años, me parece. Y que cuando Dios le concedió la respuesta de la oración, Él tenía 66. O sea, pasaron como 26 años. A veces la respuesta es inmediata. A veces pasan 26 años o a veces pasa como en el caso de Zacarías y Elizabeth que pasan por lo menos unos 60 años antes de que llegue la respuesta. Pero siempre llega la respuesta. Eso es lo importante. Porque a veces nosotros queremos ponerle plazo a Dios. Pero a veces Él en su soberanía, Él sabe cómo va desarrollando el negocio. Y dice, ahí en el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con prestedores, esa vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿No le parece un lenguaje muy parecido al de Lucas? Aparece el mismo personaje, Gabriel. A más o menos, no a la misma, pero sí a la hora del... En este es el sacrificio, en el otro es a la hora del... Incienso. Entonces, mire lo interesante, hermano. Oración, comunicación directa con Dios, hermano. Oración, comunicación directa con Dios. No solo en la oración nosotros hablamos, sino en la oración recibimos respuesta. Muchas de las cosas que son imposibles para nosotros. Muchas de las cosas en las que carecemos. Muchas de las cosas que Dios nos manda a hacer, comienzan en la oración. Sin oración. Una vida cristiana es prácticamente inútil. La mayoría de cristianos comienzan haciendo en vez de orando. Y ese es un gran problema. Casi todo lo genuino comienza con un revelar de Dios claramente su voluntad. Y paso seguido es un buen tiempo de oración en relación a sus asuntos. La oración debe ser parte, pero parte fundamental de nuestra vida cristiana. Nosotros resaltamos mucho eso. Porque definitivamente la oración es un órgano vital en la vida cristiana. Cristiano que ora es un cristiano que no solo va a conocer la voluntad de Dios, sino que seguramente va a poder llevarla a cabo. Y va a recibir la provisión, la gracia, la respuesta de Dios para lo que Dios lo está encomendando. Antes de obras, antes de hacer muchas cosas. Oración, hermanos. Oración. Dice. Mira lo que pasó en la oración. En el 22. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo. Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Por eso, Zacarías. Santiago decía. No tienes sabiduría. Porque a veces no tenemos sabiduría. O sea, pida, o sea, ore a Dios, el cual dará abundantemente. Ustedes se acuerdan. Usted lee el libro de Daniel y decía el rey de la época de Daniel. Daniel, es que en Daniel hay un espíritu superior. Un espíritu diferente. Lo que ninguno más entendía en la época de Daniel, Daniel lo entendía. ¿Por qué Daniel lo entendía? Porque Daniel oraba tres veces al día. Y saben que cuando uno mira las oraciones de Daniel no eran oraciones al aire. Sino eran oraciones ligadas a la voluntad de Dios. Siempre. Que eso es lo que vamos a ver un poco ahorita. Muy importante la vida de oración. Un cristiano con vida de oración es diferente a cualquier cristiano. Mire lo que dice. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ay, qué cosas, ¿no hermano? Que estos hombres, Dios enviaba ángeles. Enviaba a Gabriel. Para que estos hombres entendieran y conocieran cuál era la voluntad de Dios. Todos estos pasajes, ¿qué nos enseñan? Lo que estamos leyendo hasta aquí, ¿qué nos enseña? Que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo revela a su pueblo. Pero no solo lo revela a su pueblo, sino que su pueblo coopera con lo que Dios revela a través de la oración. Y también, ¿de qué nos sirve a nosotros esto? Esto es ser un llamado a orar. A orar. A orar específicamente. Mira cómo dice el Salmo 145, verso 18. Hay muchos pasajes en relación a esto, pero mira este pasaje cómo lo dice claramente. El Salmo 145, verso 18. Esta frase es preciosa, hermano. Cercano está Jehová. O sea, pero Dios es omnipresente, sí. Pero Él se hace cercano, Él se hace visible, Él se hace real. ¿A quiénes? No solo a un grupo de hombres, sino a todos. ¿Pero a cuáles son esos todos? A todos los que le invocan. Qué precioso, ¿no? Y como dice ahí, porque hay mucha gente que invoca a Dios, pero como el mismo Señor enseñaba, pero su corazón estaba lejos. Así era la religión antiguamente, ¿no? Nosotros íbamos a una religión, un templo, un sacerdocio, y orábamos, y orábamos, o rezábamos, pero nuestro corazón estaba en otro lugar. Pero la oración de veras, ¿cuáles saben cuál es la oración de veras? Donde está el corazón. Un hermano decía, es mejor una oración con mucho corazón y pocas palabras, que muchas palabras y poco corazón. ¿Saben cuál es el caso más precioso? Porque hoy los cristianos piensan que entre más griten, entre más hagan escándalo, entre más hallabuya, Dios más oye. Pero Ana, dice que Ana estaba en el templo, y que en su angustia y gemida, oraba en su corazón. No dijo palabras, a tal punto que el sacerdote la vio, quién sabe cómo estaba Ana, y le dijo, digiere tu vino, pensó que estaba borracha. No salieron palabras, no salió confesión positiva, no salieron decretos de su boca, pero su corazón estaba en la oración. Y su oración fue respondida. A veces nosotros tenemos toda una, cuando oramos tenemos toda una, hasta usted escuchará a los hermanos y siempre oran de una misma manera. Pero a veces muchas palabras y poco corazón. Y si no hay corazón, no hay de veras. Muchas veces nosotros oramos al aire, oramos sin propósito, sin sentido. Oramos por orar, pero nuestro corazón no está involucrado. Pero cercano está Jehová. ¿A quiénes? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o de verdad, o en realidad. Cumplirá, cumplirá el deseo de los que le temen. Usted aquí ve a Zacarías. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y lo salvará. Entonces, palabras como estas y muchas otras más nos muestran al Señor muy cercano al que ora verdaderamente. Volvamos al pasaje de Lucas. Lucas 1, verso 13. No lo pierdan porque es el pasaje de Andamás. Entonces, estos pasajes. Zacarías ofreciendo incienso a la hora del incienso y el ángel apareciendo en el altar del incienso. Quiere decir que Dios, las respuestas de Dios, el trabajo de Dios, la provisión de Dios y muchas de las cosas que hace Dios, las hace en un ambiente de incienso. De oraciones. Es más, a lo que le dije al Señor ahí en Lucas 1, 13, dice, Pero el ángel le dijo, Zacarías, 13, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Como les decía hace ocho días, el nombre Zacarías, en lo que estamos leyendo, es muy interesante. Porque Zacarías significa, Jehová ha escuchado. O Jehová ha hecho memoria. Entonces, siempre que nosotros levantamos nuestras oraciones, aunque a veces nosotros no nos acordemos, Dios sí, Dios sí, Dios sí. Ahora, comencemos a leer un poco lo que le dice el ángel a Zacarías, que esto también es sumamente interesante. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí comienza a suceder algo bien interesante. Comienza a describirnos el ángel a Zacarías, Gabriel a Zacarías. ¿Qué va a hacer ese hijo? Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí hay algo que yo quiero resaltar, que no se ve en el texto, pero que es como la esencia de lo que quiero resaltar ligándolo con la oración. Bueno, Zacarías y Elizabeth tenían una afrenta. Hace ocho días hablábamos de esa afrenta. La afrenta era que no podían tener hijos. En la época eso era algo terrible y más para un sacerdote. Y bueno, era la situación que el Señor había permitido sobre ellos. Seguramente su oración estaba ligada hacia su hijo. Pero es interesante como en medio del plan de Dios, Dios orquesta que ellos no puedan tener hijo, hace que ellos oren por ese hijo y ese hijo llega a ser participante del proyecto, del plan de Dios en un punto donde ese hijo llega a ser muy importante. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nuestras oraciones deben tomar un sentido de trascendencia, por lo que estamos viendo. Le damos Efesios 3.20, que nos habla un poco de lo que puede hacer Dios con la oración. Que a veces nosotros perdemos ese sentido. Y puede que de alguna manera usted esté interpretando lo que yo he dicho hasta el momento de una manera muy superficial. Porque eso es lo que pasa hoy en el cristianismo. Cuando se habla de oración, se aplica de una manera muy, pero muy superficial. Pero vamos a darle un poquito de trascendencia al asunto. Efesios 3.20 Dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué digo que nuestra oración debe tener un sentido mucho más trascendente? Porque nosotros pudiéramos interpretar el pasaje hasta este momento como Oye, pobre Elizabeth. Imagínate una mujer que no ha podido tener hijos. No, qué triste. Pobre Zacarías, indescendencia. Entonces, muchos de nosotros diríamos, Señor, dale un hijo a Zacarías porque pobre Elizabeth va a estar sola toda la vida. Señor, quita la vergüenza y la humillación de Elizabeth. Entonces, esas oraciones son las oraciones muy superficiales, hermano. Y la Biblia dice que el Señor al que pedimos, Él puede hacer las cosas mucho más abundantes. Entonces, imagínate esta oración. Si fuera en nuestros días, bueno, es más, si fuera en nuestros días y ya se le hubiera concedido el hijo, la oración de los padres sería, Señor, que el niño nazca bien. Otros dirían, Señor, danos la provisión para poder mantener al bebé. Otros dirían, Señor, que va a estudiar nuestro hijo. Hasta pedirían por la universidad. Que salga con los ojos del papá, que salga. Pero, hermanos, oración con trascendencia. Señor, que viva para vivir delante tuyo, Señor. Señor, Señor, que sea lleno del... Dame un hijo, Señor, pero que sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Señor, dame un hijo, dame un hogar, Señor, pero que en mi hogar no tomen ni vino, ni sidra, Señor. Que nada de los placeres de este mundo lo llene, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Señor, dame un hijo, pero que muchos conozcan y se conviertan al Señor. Señor, por la boca y el ministerio de este hijo. Oración es con trascendencia, hermano. No podemos orar como oran los gentiles. Por la comida y la vestida. Porque Dios tiene cuidado de esas cosas. Nuestra oración es, Señor, entre nosotros, levanta una descendencia de profetas que traigan tu reino a la tierra. Ahora, levanta hogares como Zacarías y Elizabeth, cuyos hijos sean profetas grandes delante de Dios. Oración es con trascendencia, no superficiales y vanas como oran los gentiles. Porque hasta los gentiles oran por esas cosas, hermano. Así somos en todo. A veces, hasta uno, pensando en la iglesia. Ay, Señor, si tuviéramos un lugar, y si vinieran hartas personas, y estuviéramos todos contentos, pero nadie ora. Señor, que no haya ni vino ni sidra, pero que sean llenos del Espíritu Santo. Nadie ora por eso. Señor, que lleguen, pero realmente que el corazón de los padres se convierta al de los hijos, y el de los hijos hacia los padres. O sea, oraciones importantes con trascendencia. A veces oramos muy superficialmente, hermano. Muy vanamente. Nos preocupamos. La mayoría de papás cuando se enteran que viene un bebé, la preocupación es cómo lo vamos a mantener. Eso es ser muy gentil, hermano. Eso es ser muy gentil. Muy vano. Muy superficial. Oraciones con trascendencia. Señor, que así como el israelita, Señor. Que este hijo, Señor, sea dedicado a ti, Señor. Mis primicias, mis primeras. Para tu gloria, para tu honra. Oraciones como la de Ana. O sea, ¿saben cómo oraba Ana, hermanos? Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mira esa oración. Señor, si tú me das un hijo, Señor, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo consagró. Esas son oraciones con trascendencia importantes. Pero nosotros oramos para gastar en nuestros propios deleites. Dame una buena profesión para yo ganar más, y para vestirme mejor, tener un mejor celular, andar en un mejor carro. Todo yo. Todo yo. Dame esto para yo esto, y yo necesito esto, y yo, y yo, y yo. Y son vidas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, porque muchas veces no sabemos ni orar. Por eso cuando oráis diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, primero que todo santifica tu nombre, Señor. Haga tu voluntad aquí en la tierra, como sucede en los cielos, Señor. Son oraciones que, lo que está ligado es el propósito de Dios. Entonces ahí comienza a tomar sentido todas las cosas, ¿no? Yo no puedo decir, ¿cómo oró Zacarías, Elizabeth? Lo que sí sé es que la oración de nosotros puede ir muy involucrada con el gran propósito del reino de los cielos, aquí en la tierra. Tremendo eso, ¿no? Vamos a leer el pasaje de Lucas y para que oremos así. Lucas 1, verso 14. Estamos ahí. Le dice Zacarías a... Le dice Gabriela Zacarías. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. Mire, los papás a veces se preocupan qué profesión va a tener, de cómo va a venir. Esto debería ser, Señor, que cuando sea grande delante Tuyo, Señor. No beberá vino ni sidra, Señor, que sea consagrado. Oramos, Señor, para que en nuestra casa no estén los deleites de este mundo, Señor, sino que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Vea cómo dice el ángel. Aún desde el vientre de su madre. Qué frases, ¿no? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esa debería ser nuestra oración. ¿Saben qué? Uno escucha muchas biografías de hermanos que ellos cuando comienzan a contar su testimonio, Washman ni habla de él. Dice que cuando él nació, su mamá lo presentó delante de los hermanos y dijo, hermano, yo quiero que oren porque este hijo yo quiero que sea consagrado para el servicio al Señor. Y siempre su mamá se lo decía, que ella había orado así por él. Cuando él tenía 17 años, él decía que él tenía mucho temor de convertirse cristiano. Porque él sabía que su mamá había orado desde el vientre por él así. Él sabía que si se convertía cristiano, tenía que servirle al Señor porque así había orado su mamá por él. Tremendo, ¿no? Hay muchos, hermano, hombres de Dios que su llamamiento comenzó en la barriga de sus papás. Claro, uno va a ver por la palabra que no es solo orar, sino... Habían muchas cosas, como Ana. Ana fue muy fiel a su oración. Dios le dio el hijo y ella inmediatamente, apenas lo destetó, cumplió lo que había prometido. Porque imagínese... No sé, después de esta respuesta de Dios, Zacarías y Elizabeth brindándole vino y sidra al desayuno al hijo. Sería incongruente, ¿no? Porque a veces el papá, Señor, guarda mi casa. Y el papá es el del que el sábado a las siete de la noche está viendo sábados felices. Que mis hijos sean santos, pero el papá es más impío que el impío de la casa del lado. Entonces, es incongruencia, ¿no? Pero oración, más fidelidad, ingredientes preciosos para que Dios lleve a cabo su propósito. Dice... E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aunque no va a ser nuestro énfasis hoy, sí, por lo menos vamos a leer algunos de los pasajes del Antiguo Testamento que cita Lucas. Lucas habla de Elías, de Elías que iba a venir a preparar el camino al Señor. Esas son pasajes que se encuentran en el profeta Malaquías. Si quieren, vamos leyéndolos. Malaquías 3, verso 1. Malaquías hace un anuncio de un profeta que habría de venir. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías 3, verso 1. Que son esas citas que está... Que está anunciando Juan... Juan. Que está anunciando Lucas acerca del cumplimiento. Porque como decíamos, esta es la historia, pero la historia hace parte de una gran historia. La gran historia es que va a surgir Jesucristo. Pero lo que anunciaban los profetas es que antes que viniera el Mesías o el Señor mismo, lo iba a preceder un mensajero. Entonces, por lo menos le damos esta cita para entender un poco de dónde toma lo que dice Lucas. Entonces, Malaquías 3, dice 1, verso 10, dice... He aquí yo envío mi mensajero. Imagínate. El hijo de Zacarías y Elizabeth la estéril. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía es muy interesante. Nosotros la hemos estudiado en algunas ocasiones. Porque esta es de las profecías que muestran que el Mesías tendría que surgir en la época de... El segundo templo. Que fue el templo que construyó Esdras y Nehemias. Mi mensajero, el ángel del pacto. ¿Cuándo vendrá? Como lo dice ahí... Como lo dice ahí... En el... Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esa profecía ya es imposible de cumplir por otra persona. Si Jesús no era el Cristo, ya se pasó el tiempo. Porque el tiempo era el tiempo del segundo templo. Más adelante, Malaquías lo vuelve a repetir y especifica. Y ya anuncia que este siervo que habría de venir tendría el espíritu de Elías. Hay Malaquías 4, verso 5. Dice... Ese mismo profeta, ese mismo mensajero, es el mismo que está diciendo Malaquías aquí en el 4. He aquí, yo os envío el profeta Elías. No es que Elías habría de venir de nuevo. Sino que iba a venir un espíritu, en las escrituras se dice, con el espíritu de Elías. No era que vendría, o como algunos han dicho, que estos son de los pasajes que usan para decir que la Biblia habla de la reencarnación. Sino que iba a ser otro hombre. Iba a ser Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Pero que iba a venir con un espíritu parecido al de Elías. Y usted lo ve más adelante. Se vestía como Elías. Comía las cosas que mismo Elías. Y tenía el mismo carácter que Elías. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice... Antes que venga el día de Jehová. Grande y... Terrible. Porque así como en la antigüedad, antes que entrara un rey, de pronto cuando iba en conquista. El rey siempre mandaba adelante un pregonero. Que preparaba para que la gente supiera que venía detrás el... Así Cristo. Antes de que se manifieste el Cristo, Dios enviaría a un mensajero. Elías. Y él vendría con un espíritu y con un ministerio que claramente ya cumplió Juan el Bautista. Dice ahí en el 6. Y estas son las palabras que cita Lucas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los... Hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso cuando una persona verdaderamente se convierte, se convierte no solo en cristiano, sino se convierte en un buen padre. Porque el espíritu de Cristo y el de Juan el Bautista que enseña a los padres a volverse a los hijos. Pero no solo esto también, sino también le enseña al cristiano que se convierte, también se convierte en cristiano, pero también se convierte en un buen hijo. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso parte de la gran enseñanza de la Biblia, o cuando hablamos de la economía de Dios o del consejo de Dios, es hablarle a las familias. Porque es parte de la enseñanza. Hoy en día, pues ya ni siquiera los... Ya la gente ni se quiere casar. Y los que están casados ya, educación de hijos, terrible. Y los hijos hoy en día ya no quieren saber de sus padres. Pero una de las partes de la restauración de la vida espiritual, es restauración del ambiente familiar. Nuestros pasajes los usamos mucho cuando vamos a hablar de familias cristianas. Porque el Señor restaura todas las cosas. Y antes a veces de restaurar la misma iglesia, la restauración de Dios comienza en los mismos hogares. Ese es el espíritu de Elías. Ese es el espíritu que iba a cumplir Juan el Bautista. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Para terminar, quiero que le damos un pasaje en Hechos capítulo 2. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es que no quería avanzar mucho porque hay muchos detalles que me parecen muy interesantes en el libro. Y lo quiero meditar. Entonces, leímos. Hay un anuncio profético. Habría de venir un Elías. Dios usa a Zacarías, a Elizabeth, su crisis. Ellos oran a Dios. Y ahora Dios los involucra en ese propósito. Ahora vamos a leer un pasaje. Ya saliéndonos un poco de Lucas. De lo que iba a describirse lo que sería la era de la iglesia. El pasaje surge aquí cuando surge la iglesia. Pentecostés. Y aquí Pedro en Pentecostés nos va a mostrar lo que va a ser la era de la iglesia. Pero, ¿por qué quiero que le damos este pasaje? Porque así como habían profecías para Elías o para Juan el Bautista y que se cumplieron gracias a la oración de este hogar, así hay muchas cosas que el Señor ha dicho para su iglesia, hermano. Y quiero terminar poniendo responsabilidad nosotros para que oremos. Mira cómo Pedro describe la dispensación de la iglesia, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo hasta la venida del Señor. Ya no esperamos a Elías porque ya vino. Era Juan el Bautista. El Señor le dijo a sus discípulos, porque ellos le dijeron, no habría de venir primero Elías. Él dijo, mire, ya lo vieron. Fue Juan el Bautista. Porque hay sectas que hoy día dicen que sus ministros son Juan el Bautista o los Elías. Hay que tener cuidado porque ya Elías vino, que era Juan el Bautista. Pero mira lo que dice Pedro. Dice, ahí en el 2, 14. Porque acuerden que viene Pentecostés y ellos comienzan a hablar en lengua, ¿sí? Comienza a suceder todo esto. Y la gente comienza a decir, están borrachos. Porque lo mismo, igual que Ana. Digiere tu vino. Pero no era que estuvieran borrachos. Eras que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahora nos lo dice a nosotros, no solo los de Jerusalén, sino a nosotros y que sea notorio para nosotros y que podamos atender las palabras porque acuérdese, El Señor no hace nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. O sea, el Señor va a hacer cosas, pero a veces Él nos permite entender qué es lo que va a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que oremos. Para que oremos. Dice, ¿Por qué estos no están ebrios? Porque la gente piensa que cuando las personas es herida. Como vosotros suponéis, pues, que es la hora tercera del día, o sea, eran las nueve de la mañana. Hasta ahora no iban a estar ebrios, era temprano. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la situación? Más esto es lo dicho por el profeta Juan. O sea, hermano, porque realmente el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso Pablo decía que el Evangelio había sido anunciado por la ley y los profetas. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo y que se cumplió en el Nuevo Testamento era simplemente el anuncio del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos días? Dice, o en los días de Pedro, que decía Joel, que también es parte de la era en la que nosotros estamos. Nosotros estamos en esta dispensación, que es el tiempo de la iglesia. Mira lo que dice el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Mira lo que Dios dice. Ya no dice que va a venir un Elías porque ya vino. Ya no dice que el Mesías va a venir porque el Señor ya vino. O sea, eso ya no debemos esperar. Eso ya sucedió. Es una historia ciertísima. Pero ahora, ¿qué va a suceder en nuestros días? Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Mira esta frase, hermano. En los postreros días, Dios promete derramar su Espíritu por toda la tierra. Sobre todo, hombre. Porque eso era lo que decía el Señor en Juan. El Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que reagulle. ¿Sí? Realmente resisten una y otra y otra y otra vez el llamamiento de Dios a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue hablando, sigue llamando, sigue reagullendo. Pero las personas se cierran en su necedad y su locura. O sea, el tiempo de la iglesia es el tiempo donde el Espíritu Santo iba a trabajar y ahí dice la palabra, sobre toda carne. Pero no todos quieren oír, no todos quieren arrepentirse, no todos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque Juan dice, aman más las tinieblas. Pero Dios prometió que en esta época su Espíritu sería derramado sobre toda la tierra. Apocalipsis 5 habla de eso. Nosotros hemos hablado de ese trabajo, de esa obra del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino hay un I. Que a veces es el I que quiero llegar para que podamos orar. Mira lo que decía. En los posteros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo aquí era donde quería llegar. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mira estos tiempos, hermano. Esto es para nuestros días. Dios prometió que habría un derramamiento de su Espíritu y una obra y un avivamiento en nuestros hogares. En nuestros hijos y en nuestras hijas. Esto debería ser oración, ¿no? Señor, que esto que tú dijiste por boca de Joel, que nos recordó Pedro, sea para nosotros y nuestros hijos, Señor. Que mis hijos y mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, Señor, profeticen. O sea, sean personas llenas de la palabra y que anuncien la palabra. Y mira eso. Que nuestros jóvenes, Señor, tengan visiones y que nuestros ancianos, Señor, sueñen sueños. Esa es la era de la iglesia. ¿No les parece precioso? Porque la era de la iglesia es, a veces nosotros hablamos de la iglesia y del avivamiento de la iglesia esperando un gran apóstol, un gran profeta. Pero Pedro dice, es vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos. Precioso, hermano. Yo hablo de esto porque yo lo he visto, hermano. Yo he estado en reuniones donde realmente el Espíritu ha cabido de nosotros y he visto a los hijos de la hermanita, a los tres hijos, llenos del Espíritu. Y a los dos, tres años, bien, los he visto predicar, los he visto ministrar al Señor, los he visto servir. Jovencitas y jovencitas, así como esta pequeña, que crecieron entre nosotros, llenos del Espíritu Santo. Yo he estado en campamento donde realmente la gloria del Señor ha hecho esto y más. Y hay que orar, porque eso es hasta que el Señor dice más adelante. Y desierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y a veces nosotros sí es importante, estudiamos todo lo que tiene que ver con la luna sangre, estudiamos todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Pero se nos olvida la parte anterior del versículo, que antes de todo eso, nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones, nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Estamos a la expectativa, y si va a suceder, que se levanten una gran cantidad de eventos proféticos en contra de nosotros. Pero debemos estar a la expectativa de la oración, que se levanten y se cumplan aquellas cosas que el Señor dijo en nosotros. Nuestros jóvenes, y no solo nuestros ancianos, Señor, y no solo ellos, nuestras hijas, nuestros hogares, tu siervo, Señor, y tu sierva, Señor, derrama de tu espíritu, Señor. Antes de que tú vengas, Señor, derrama de tu espíritu, Señor. Y dice Pedro, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Nuestra mayor oración, y nuestro mayor deseo, es que cada cristiano pueda comprender lo importante que él puede llegar a ser en el propósito de Dios. Y no solo él, sus familias, sus hijos, sus hijas, sus jóvenes. Y es una gran necesidad de que oremos, porque la oración del justo puede mucho. Y Jehová escucha a los que oran de veras, y cumplirá el deseo de los que le temen. Cuando vemos la historia de Zacarías, la historia de Juan el Bautista, todo comienza acompañado de una gran cantidad de cosas que nos enseña, y que nos estimula a llevar una vida cristiana, como la que la palabra nos está mostrando, hermanos. Entonces el Señor despierte nuestros espíritus, y nos haga personas justas, como lo fueron Zacarías y Elizabeth, y que pudieron ver la bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios en sus propias casas. Amén. Señor, levante entre nosotros un espíritu de oración, de incienso, pero un incienso puro, trascendente, que tenga valor, que haga parte de lo que Dios quiere hacer en nuestros días. No esas oraciones baratas, carnales, superficiales, que hacen los mismos gentiles. Sino que oremos verdaderamente para que Dios haga un verdadero avivamiento en nuestras vidas y hogares. Esa es nuestra oración, hermano. Nuestra oración es que podamos ver esto en nuestras vidas, como Dios lo ha venido haciendo, y lo ha venido haciendo, y lo ha venido haciendo, y lo seguirá haciendo hasta el día grande de Jehová. Entonces no quise pasar por encima de esto, porque realmente el Señor nos hable con esto que hemos estudiado hoy. Entonces, el anuncio del nacimiento de Juan y la oración. Y la oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Que Tú nos permites considerar Tu Palabra, Señor. Y que Tu Palabra es limpia, es verdadera, Señor, y es pura, Señor. Haz de nosotros, Señor, hombres que oremos, Señor, y que nuestra oración, Señor, pueda ser útil, Señor, conforme a Tu voluntad y a Tus planes, Señor. Oramos, Señor, oramos porque nosotros estamos en esos postreros días, Señor, donde Tú prometiste por Tu Palabra hacer grandes prodigios y señales. Concédenos ver esos prodigios en nuestros hijos, Señor, y en nuestras hijas, Señor. Concédenos ver esos prodigios en nuestros jóvenes y en nuestros ancianos, Señor. En Tus siervas y en Tus siervos, Señor. Tú prometiste que habría uno que nos bautizaría con el Espíritu Santo, Señor. Que Tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, Señor. Y sea llevándonos, Señor, a experimentar todas aquellas cosas que Tú prometiste, Señor. Oramos para que Tú levantes hogares piadosos, Señor. Padres, que sus corazones realmente se vuelvan a sus hijos, Señor. Y de hijos, que sus corazones realmente se vuelvan a sus padres. Y que podamos servirte y adorarte a Ti, Señor. Como Tu nombre y Tu gloria corresponde, Señor. Guarda Tu Palabra en nuestro corazón, Señor. Para que en tiempos de aflicción y de afrenta, Señor, podamos asirnos de ella con la esperanza, Señor, de que aquel que no miente ha jurado una vez y para siempre, Señor. Y sus promesas son en el sí y en el amén, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar, a ser fieles a Ti, Señor. A consagrarnos a Ti, Señor. De tal modo que podamos ser pasos de misericordia, Señor, a los cuales Tú puedas derramar Tus bendiciones y Tus gracias, Señor. Bendice Tu Palabra, Señor Jesús. Que Tu Palabra haya tierra limpia, Señor. Tierra útil, Señor. En la cual pueda dar mucho fruto para Tu gloria y para Tu honra, Padre. Pedimos en el nombre de Tu Hijo, Jesús. darle al Señor, Dios mío, Jesús. Teclamos al Señor, Jesús. El Señor, Jesús. Gracias.